La Aduana Nacional de Bolivia secuestró cuatro avionetas en Santa Cruz valuadas en más de 3,7 millones de bolivianos. Dos de ellas presuntamente trasladaban sustancias controladas y las otras dos superaban la antigüedad permitida, ya que tienen 48 años. Dos aeronaves procedentes de Estados Unidos que han sido intervenidas por la FEDCN, ya que presumiblemente estaban transportando sustancias controladas. En este sentido, el Ministerio Público ha procedido a su presentado y hace una semana tenemos la grata noticia que la Fiscalía ha emitido la resolución final, por lo cual la dirección de la FEDCN nos ha entregado a la Aduana para disposición estas dos avionetas.